Pues ya estamos muy bien acompañados por Lorenzo Vigas que este fin de semana estrena su más reciente película, Desde Allá. Pero antes de que comencemos a hablar de esta cinta te invito a ver porque aquí en Puebla en el mes de noviembre se va a realizar la primera emisión de un festival de cine excelente. Vamos a ver de qué se trata, te invito a ver. En el marco de los 120 años de la llegada del cinematógrafo a nuestro país se realizará en la ciudad de Puebla la primera edición del Festival Internacional de Cine Excelente. Esta es la semilla que nos movió, que nos hizo crecer para desarrollar este festival y además para redescubrir el poder de la imagen en movimiento. Más allá de las narrativas a través del diálogo, a través de efectos sonoros, la música, la imagen en movimiento es la materia prima con la que también nos movemos no solo desde una selección clásica sino también desde una selección oficial internacional. Dentro del programa se presentarán tres largometrajes de cine clásico. El primero de ellos es El Tren Fantasma, dirigido por Gabriel García Moreno en 1926. El filme será musicalizado en vivo por el grupo Comantuc Chucpé, que fusiona la música Mije con otros ritmos. También tendremos el programa tercero de la Revolución Armada. Este es musicalizado por el maestro José María Serralde a piano y va a estar comentada por el doctor Aurelio de los Reyes. Es importante destacar que el doctor Aurelio de los Reyes va a ser homenajeado en esta primera edición. El viaje a la luna de Georges Méliès será la película inaugural, musicada en vivo por Cífero, un compositor poblano cuyas piezas transitan entre la música atmosférica, clásica, neoclásica, rock, new wave y fusiones orientales. También estamos celebrando el encuentro de estos nuevos formatos, esta nueva tecnología que cada día nos entrega una nueva forma de leer el cine. Y en realidad no hubo ninguna dificultad al obtener estos materiales, gracias a Filmoteca, a la Alianza Francesa de Puebla, que en conjunto nos otorgan el acceso a estas películas. La programación del Fixi Lente la completa una retrospectiva del cineasta Franco Piaboli y la competencia internacional conformada por 43 cortometrajes que serán proyectados en sus 14 sedes. Todos los eventos serán gratuitos. Pues va a haber una gran oferta cultural en cuanto a cinematografía se refiere en nuestro país. Como justamente ya les mencionaba, este fin de semana llega la cartela comercial desde allá y Lorenzo Vigas está con nosotros aquí para hablar de ella. ¿Cómo está Lorenzo? Muy bien, muy feliz de por fin estar en México presentando la película Ganamos el León de Oro hace un año en Venecia. Primera película iberoamericana que ganaba el León de Oro. Un recorrido por todo el mundo, 50 estrenos comerciales alrededor del mundo y por fin la película está en México. Me llena de alegría porque a pesar de que es una película que se filmó en Caracas, la película se gestó en México. En realidad, Guillermo Arriaga en el año 2001, le encantó la idea que le platiqué. Éramos amigos ya en Caracas, le platico esta idea y le encantó y me dijo quiero que te vengas a México, te quiero ayudar a desarrollar esta película, a producirla. Me vine y fueron años, literalmente años. Mientras tanto yo hice un cortometraje que estuvo en Canes, que también me abrió muchas puertas el cortometraje. Luego me hice muy amigo de dos grandes cineastas mexicanos jóvenes que son como hermanos míos, que son Michel Franco y Gabriel Ripstein, que también colaboran desde allá como productores. Y llegó el momento cuando el guión estaba listo y por la situación que está viviendo Venezuela actualmente tan crítica, me pareció que la historia en Venezuela ganaba en su complejidad por esta situación tan fuerte. Me llevé el guión y la produje en Venezuela con un productor venezolano, Rodolfo Cova, que se llevó la producción en Venezuela. Pero bueno, ya estamos aquí en México, estreno comercial, feliz de que por fin los mexicanos puedan ver desde allá. Muy interesante. Me gustaría que nos contaros un poco de cómo se fue transformando la historia a lo largo de los años y sabemos que es una película que gira en torno como de las relaciones paternales de alguna manera, las relaciones entre dos personajes que vienen desde mundos completamente distintos. Sí, básicamente es una historia de amor entre dos personas que separados por un abismo, por clases sociales, por diferencias culturales enormes, pero como son las realidades latinoamericanas. Ideologías también. Ideologías grandes. Donde tú dices es imposible que haya, que una relación amorosa pueda empezar entre estas dos personas, es imposible. Sin embargo, empieza una relación amorosa entre este hombre de 50 años, un protesista dental, que busca chavos en paradas de autobuses y un día se lleva a la casa a este chavo que es Hélder, que es un líder de una banda de delincuentes, un chavo muy violento, homófobo, heterosexual. ¿Y qué pasa entre ellos para que pueda empezar una relación de amor? Entonces, lo que parece algo imposible al principio de la película, ya más avanzada la historia empieza una relación de amor entre ellos. Pero es una, yo digo que desde allá es una historia de amor con letras mayúsculas, porque no importa que sean dos hombres, en este caso son dos hombres, pero podrían perfectamente haber sido dos mujeres o un hombre mayor con una chica joven o al revés, una mujer mayor con un chico joven. Lo que es importante en la película es, más bien son temas como más trascendentales, el tema de la paternidad en Latinoamérica, la ausencia del padre. Armando tiene, este hombre tiene una obsesión con su padre, a quien sigue, algo terrible pasó en su infancia con su padre. Por otro lado, el joven, Luis Hélder, el chavo, el delincuente no tuvo, no tiene padre, porque el padre está preso, está encanado, como dicen en Venezuela. Y se encuentran y en cierta forma Armando empieza a ser como padre de este joven, que nunca tuvo padre. O sea, el tema de la paternidad en Latinoamérica es muy importante en un continente donde casi nunca los padres están en la casa, y luego entonces estamos buscando un padre en la figura del caudillo, del presidente, de Chávez, de Perón, que venga a arreglarnos los problemas que nadie nos arregló en la casa. Ese es un tema importante, el de la paternidad. También otro tema muy importante en la película es el poder. Este, ¿quién tiene el poder en una relación? Y también la carga social que tenemos todos en Latinoamérica, los hombres, en que el hombre tiene que ser el macho dominante, el poderoso, ¿no? Es una carga social. ¿Y qué pasa si un chavo de barrio, no? Este, muy... De uno de los barrios más violentos de Venezuela. De uno de los barrios más violentos de Venezuela. ¿Qué pasa si él se da cuenta en algún momento de su vida que él no quiere tener esa carga, ¿no? Y descubre el amor y se quita esa carga de encima. De todos esos temas se trata la película. Es muy interesante. Y además sabemos que ya estás trabajando en tu siguiente película. Sí, estoy ya trabajando que va a ser una película mexicana completamente. Es el fin de una trilogía que yo estoy haciendo sobre el tema justamente de la paternidad. La primera parte es un cortometraje que pueden ver en YouTube que se llama Los Elefantes Nunca Olvidan. Coproducido por Estudios Chirubusco. Que estuvo en Cannes en el año 2005. Luego, desde allá, es la segunda parte de la trilogía. Y La Caja es la tercera parte de la trilogía que voy a hacer en México con mi socio Michel Franco. Producida por Lucía Films. Filmamos el año que viene. Estamos muy contentos que ya el proyecto está armándose. Muy interesante. Pues muchas gracias. Ojalá que estés aquí con nosotros otra vez para hablar de este nuevo proyecto. Pues sí. Muchas gracias a ustedes. Yo invito a todo el mundo a que vean desde allá a partir de mañana viernes. Lo que le digo a la gente es que no se queden fuera de la polémica. Porque la película ha generado polémica en todo el mundo, en todos los países donde se ha pasado. Y justamente con todas estas cosas como la marcha por la familia y todo lo que está pasando en México, creo que es muy importante que todo el mundo la vea. Y que luego todo el mundo tenga la posibilidad de discutirla y de pelearse. Que lo importante en el arte... De comentarla ahí con los cuates y todo. Pues sí. O pelearte con tu novia, ¿no? Sí. O con tu novio discutiendo la película. Creo que es importante. Justamente creo que el arte no puede cambiar el mundo, pero sí por lo menos puede... Puede hacernos reflexionar. Empezar una discusión. Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.